Una lesión en su rodilla mientras jugaba fútbol lo dejó fuera de los realities. Luego de su operación, Diego Patiño se recupera satisfactoriamente. Tuve una lesión hace muchos años atrás, pero gracias a ella me operé, fue rotura de meñisco en la pierna izquierda. La lesión se debe a que yo hace mucho tiempo hasta jugaba fútbol en primera división en Colombia, pero como me pasó casi lo mismo, solamente hice terapia, no tuve cirugía. Bueno, ¿no te mandaron descanso? ¿Algunas recomendaciones para tu rodilla? Sabes que no, el doctor Rappera me vio y me dijo, ¿sabes qué, Diego? Necesito que doble la rodilla a 90 grados. Entonces creo que ya eso quiere que yo ya esté al 100%. Obviamente en 15 días tengo que regresar para ya tomar las terapias como deben ser. El colombiano se confiesa con las cámaras del club de la mañana. Asegura que era un poco coqueto con las chicas. Todo un Don Juan a la hora de conquistar. Yo he cambiado bastantísimo. Después de que me casé, soy padre por primera vez, de una hermosa hija. Creo que me ha enseñado mucho a madurar más, a ser más responsable. Entonces creo que lo de sexy me queda un poquitico a la distancia. Bueno, y tal vez antes eras medio picaflor, te gustaba salir mucho con chicas. ¿Cómo eras antes tú? Sí, ¿sabes qué, sí? Me gustaba mucho conocer. Obviamente las mujeres de cuatro años son muy guapas y justamente con las cuatro años me casé. Pero eso era mucho tiempo atrás, a mis 23, 22 años. Ahora ya cambió. Se encuentra felizmente casado y muy chocho con su pequeña hija. Es complicado. ¿Por qué? Porque tiene que levantarse uno en la madrugada, mi hija se levanta cada dos horas. Aunque ahorita ya tiene un mes y medio, ya se ha acoplado mucho más. Pero sin embargo los pañales, la leche, tiene paciencia para sacar los gasecitos, para hacerla dormir. O sea, hay mucha paciencia. Y en sí mi esposa es joven. Mi esposa tiene 21 años, yo tengo 26. Entonces, pero sin embargo ella ha hecho un papel súper excelente con mamá. Al principio yo siempre pidía un varoncito, siempre. El día que mi esposa dio a luz a una linda niña, yo lloré. Porque yo quería mucho un varoncito. Pero hay que tener que la tengo en mis brazos, es mi adoración, es el amor de mi vida. Y pues yo con mi esposa, yo le dije, ¿sabes qué? Al mes, de nuevo, que era un varoncito. O sea, que era un hijo. Y lo que más le pido a Dios que me dé mi segundo hijo y que sea varoncito. Para el cumplea mañana, Carlita Estrella.